Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nace el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisono, provincia de Santiago. Su padre era de ascendencia catalana, pero nació en Puerto Rico y su madre era dominicana. A los 20 años había ganado reconocimiento y un ascenso social. Además de estudiar en la universidad, trabajó como escritor en un periódico, participó activamente en la política hasta que Trujillo llegó al poder. Cuando Trujillo toma la presidencia a Balaguer, se inscribe en su partido y logra ser nombrado como funcionario, iniciando así una lista de puestos que ocupó durante la dictadura. Para las elecciones de 1957, Trujillo coloca a su hermano Héctor como candidato a la presidencia y escoge a Balaguer como vicepresidente. Al ser los únicos candidatos, ganan las elecciones. En 1960, Trujillo quita a su hermano de la presidencia y su madre al servidor Balaguer asume como el presidente títere del tirano. Trujillo es asesinado en el 1961 y fruto de la confusión. Intentan darle un golpe de estado sin éxito a Balaguer. Antes de los familiares irse al exilio, también intentaron arrebatarle el poder y fracasaron. El 7 de marzo de 1962 sale exiliado del país a Nueva York, regresa a la República Dominicana el 25 de junio de 1965 y participa en las elecciones de 1966, ganando con un 57,4% de los votos. Asumió la presidencia de la República Dominicana siete veces. Se rumora que una gran parte de esas elecciones ganadas no fueron transparentes. Sus gobiernos estuvieron plagados de opresión militar, asesinatos y desapariciones de opositores. Hasta la fecha no se sabe con certeza la ubicación de los cuerpos de las personas desaparecidas. Muere en el año 2002 a la edad de 92 años.